Yo también tengo Hansel La mujer cuando quiere es un ser cariñoso La mujer cuando quiere es un ser cariñoso Y si ella no te quiere casi te vuelve loco Y si ella no te quiere casi te vuelve loco Ay mi Dios Si usted tiene su hembra trátela con cariño Si usted tiene su hembra trátela con cariño Pa' esto ser bien mi hermano hay que ser más divino Pa' que te vea mi hermano hay que ser más divino Ay mi Dios Ay nocito querido dame una mujer buena Ay nocito querido dame una mujer buena Pa' yo vivir tranquilo al lado de mi morena Pa' yo vivir tranquilo al lado de mi morena Ay mi Dios Si usted tiene su hembra trátela con cariño Si usted tiene su hembra trátela con cariño Pa' que usted vea mi hermano hay que ser más divino Pa' que usted vea mi hermano hay que ser más divino Ay mi Dios Es que son buenas Una mujer buena Pa' yo vivir tranquilo al lado de mi morena Pa' yo vivir tranquilo al lado de mi morena Ay Dios Pa' yo vivir tranquilo al lado de mi morena Pa' yo vivir tranquilo al lado de mi morena Ay Dios Ay Dios Ay Dios Ay Dios Ay Dios Pa' yo vivir tranquilo al lado de mi morena Pa' yo vivir tranquilo al lado de mi morena Pa' yo vivir tranquilo al lado de mi morena Pa' yo vivir tranquilo al lado de mi morena Pa' yo vivir tranquilo al lado de mi morena Pa' yo vivir tranquilo al lado de mi morena Pa' yo vivir tranquilo al lado de mi morena Pa' yo vivir tranquilo al lado de mi morena Gracias por ver el video.